Ah, ah, eh, eh, eh Caminando por La Habana me encuentro contigo otra vez No sé si tú sabes quién soy yo, pero yo sí sé quién es usted Y ella me preguntó, ¿a dónde te he visto yo? Y yo le dije, tú eres la chica que el doctor me recetó Y ella me dijo, tú estás loco Loco, 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 loco de amor Loco, loco, loco Loco, loco, loco de amor Loco de remate Loco, 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 loco de amor Loco, loco, loco Loco, loco, pero de amor Oh, oh, oh Te entrego la llave de mi corazón Oh, oh, oh Desde que te vi yo creo en el amor Oh, oh, oh Nadie sabe a lo de este día, solo tú y yo Oh, oh, oh Hoy cupido no flechó Discúlpeme que le diga Es que usted te haga atractiva Y en mi cocina la quiero yo Si cocina como camina Yo te lo juro mi nena linda De tu futuro me encargo yo Y con un grito toda la banda Ella estremeció Y ella me dijo, tú estás loco Loco, 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 loco de amor Loco, loco, loco Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco de amor Loco, 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 pero de amor Oh, 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 oh Te entrego la llave de mi corazón Oh, 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 oh Hoy cupido no flechó Me gustaría ser tu novio Llevarte a cenar conmigo Que esta noche las estrellas Estén todas de testigo No tengas miedo, niña linda Que todos mis sueños son contigo De ti me estoy enamorando Y ya no sé qué voy a hacer Yo siempre te he estado buscando Quiero que seas mi mujer Y ella me dijo, tú estás loco Loco, 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 loco de amor Loco, 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 loco de amor Loco de remate Loco, 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 loco de amor Loco, 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 pero de amor Oh, 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 oh Te entrego la llave de mi corazón Oh, 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 oh Desde que te vi yo creo en el amor Uy, uy, uy Mauro El código secreto Ja, 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 ja Blavi La compagnoni Díselo yo, eh Leni Tres 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 Gracias.